La Secretaría del Trabajo de la Mano del Servicio Nacional del Empleo ofertó más de mil vacantes a personas con discapacidad o de la tercera edad dentro de la Quinta Feria Nacional del Empleo. Es una estrategia nacional en la que todos los estados de la República participan. Esta sería la segunda edición que hacemos en este año aquí en el estado de Jalisco. La primera estuvimos en Puerto Vallarta y ahora aquí en el municipio de Guadalajara estamos ofertando 1.200 oportunidades de empleo para este sector vulnerable de la población con la participación de 40 empresas. Gilberto Ortega, delegado del Servicio Nacional del Empleo en Jalisco, reiteró que no solo es garantizar trabajo para todos los sectores de la población, sino también que sean de calidad, por lo que continúan con las negociaciones y sensibilización con el sector empresarial. Porque el objetivo que tiene el gobierno del estado y la Secretaría del Trabajo es lograr aumentar la colocación de este sector de la población a un trabajo formal y a un trabajo digno. Entonces, esta es una de las estrategias que hacíamos en el Servicio Nacional de Empleo para lograr que estas condiciones y que estas personas logren el objetivo de encontrar un empleo. Afortunadamente, los trabajos que hemos realizado de dos años y medio a la fecha nos ha posicionado a Jalisco como la primera entidad por segundo año consecutivo que más personas atiende, más personas atiende con discapacidad de adultos mayores y más personas logra colocar, ¿no? Entonces, realmente es una noticia muy positiva. Todavía falta mucho por hacer, falta mucho por trabajar con el sector productivo para lograr sensibilizarlos. Eduardo Tristeo, Chávez, C7 Noticias.